Este vídeo tiene buena pinta, buena pinta Madre mía, que acabo de ver tío, o sea, guata, a ver que es coño Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, espero que estéis super geniales Hablo demasiado rápido tío Hoy os traigo un vídeo bastante interesante, la verdad es que el otro día, bueno, el otro día no O sea, ayer estuve por ahí tomando café con un amigo y la verdad es que dije Me llegó la inspiración de la nada, me estaba tomando el sorbo de café y dije Hermano, TikTok es la clave, ¿qué hago? Que no estoy yo en TikTok todavía Hay mucha gente en TikTok haciendo vídeos, hay un montón de vídeos que, bueno, me han salido recomendados en Instagram y en Twitter Y es como TikTok, pero, 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 ¿qué es esto? Esto, 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 what is this? De hecho tengo una cuenta en TikTok, porque es que creo que antes se llamaba Musical Y no sé por qué cambian tanto de nombre, mañana cambiarán de nombre otra vez Y tengo una cuenta con 23 seguidores y sigo una persona y es como, pero, 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 ¿en qué momento? Se me había ocurrido la idea de reaccionar a algunos vídeos de TikTok, bueno, en TikTok relacionados y enfocados al mundo del K-Pop Así que vamos a echar un vistazo a lo que es TikTok, porque no sé lo que es Voy a reaccionar a un par de vídeos Si os gusta este vídeo, que lo vea yo ahí abajo, ahí con los likes, con los, con los, con los Algún día lo prometo que intentaré hablar menos rápido de lo que pienso Porque es que no, no, no me da la lengua, o sea, no soy O, G, to the G, to the suscríbete now aquí abajo Puede que el siguiente vídeo sea intentando hacer un TikTok Me ha llamado la atención TikTok, así como aplicación Y yo creo que, yo creo que soy el último en entrar a esta aplicación, pero mejor tarde que nunca ¿Me habéis pillado? ¿Me habéis pillado? Estaba aquí escuchando a Kelly Quinn, ¿vale? Sí, me gusta mucho Sleeping with Sirens Bueno, pero vamos a pasar a TikTok, porque eso es lo que nos interesa No sin antes ponernos el kit audiovisual, el kit para poder ver las cosas súper bien Me he descargado TikTok para el teléfono, por lo cual, no sé cómo lo voy a hacer, la verdad O sea, no sé cómo, creo que lo voy a ver en el PC Pero no lo estoy viendo con mi cuenta, oye, ¿puedo registrar mi cuenta? O cómo va esta vaina Yo el concepto que tengo de TikTok es que creo, o según he visto simplemente hasta el momento Son los vídeos en plan de las personas que hacen vídeos como cantando canciones Y hacen como efectos, y es un poco, ¿qué es todo esto? Así que me he metido TikTok en lo que es en el PC, en el ordenador Y estoy viendo aquí vídeos populares, hay unos hashtags populares Abajo el bullying, se busca pareja, abrazo falso, cosas de hermanos Dios, soy totalmente nuevo en esta vaina, ¿pero qué es esto, amigos? Vamos a pinchar a uno que nos llame mucho la atención Por ejemplo, este ¿Está todo el volumen? ¿Está todo bien? Vale, sí, está todo bien Le vamos a pinchar ¿Qué les pasa a las cabras? O sea, tienen un complejo de figura de Lego Porque es que fijaros cuando se cae Se cae en plan como si no tuviese Pero, 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 ¿qué te pasa? Mirad eso Y se queda así en plan, se cae tal cual Y se queda así como si tienes extremidades que las puedes doblar y las puedes mover, ¿vale? Señora cabra Y había visto un vídeo por aquí de un perro Que quería ver, se ve que estos son los vídeos populares Así que, no sé, o sea Hasta luego ¿Qué clase de humor es este, tío? O sea, ¿qué clase de, qué clase de fucking humor es this? Vale, este es el vídeo Este es el vídeo que estaba buscando Es el vídeo de un perro Vamos ahora con las cosas de K-pop, ¿vale? Don't worry, las voy a buscar Pero antes de eso Vamos a ver Bueno, estoy echándole un vistazo así Un vistazo por encima Para más o menos, pues, meterme en el mundillo Más o menos a ver cómo funciona Dónde está cada cosa Vamos a ver este vídeo Es que los vídeos de los animales, te lo juro Los veo por Twitter Y me fucking encantan Pero qué mono Claro, le ha dado la comida Y ha elegido esta mano Pero resulta que en la otra mano también había comida Y era como Le acaba de romper todos los esquemas al perro Le acaba de explotar la cabeza Es como, pero si estaba ahí ¿Cómo? ¿Por qué? ¿What? Es que mirad la cara con la que se queda en plan Acaba de... Sí, he visto la comida delante de mis eyes Haces así Y luego haces otra vez así Y desaparece la comida Y el perro, claro O sea, es que le rompe la cabeza No entiende qué acaba de pasar O sea, hacerle un truco de magia A un perro Tiene que ser brutal O sea, lo estamos viendo Pobrecito el perro, tío Vale, vamos a cambiar drásticamente Y me voy a poner en TikTok En el teléfono, ¿vale? Porque es que lo está viendo en el PC Y ahí no hay gran cosa Y no puedo buscar, pues, cosas que realmente me interesan Así que Lo que vamos a hacer Lo podéis ver aquí Pues, arroba, si sube Me podéis seguir No tengo ni foto todavía Y tengo 23 seguidores Y no sé por qué Que lo de ponernos la foto Editar el perfil Y todas estas cosas En plan La creación de TikTok Aquí del amigo CCV Y obviamente Pues, ¿cómo voy a grabar Mi primer vídeo de TikTok? No he subido nada todavía No sé si lo puedo ver Espérate, amigo ¿Qué era eso? ¿Cómo funciona esto? Dios, esto No sé cómo funciona ¿Cómo funciona esta aplicación? Por favor ¿Esto tiene un manual de instrucciones o algo? Vale, vamos a buscar Aquí podemos ver Que si le damos Pues podemos buscar Cosa bastante interesante Tenemos los hashtag Y nos aparecen bastantes cosas interesantes ¿No? Pues la verdad No, no Pues la verdad es que Sí, no Sí, la verdad Vamos a darle a buscar Me parece que Aquí, pues si pones El nombre de la persona que buscas Pues te sale el nombre de la persona ¿No? Pues te sale el nombre Pero si ponemos K-Pop Vamos a ver Bueno, vamos a darle a hashtags De personas que hayan utilizado K-Poper, por ejemplo ¿No? Vamos a buscar A ver qué vídeos hay Sobre K-Pop Porque la verdad es que me interesa ¿No? O sea, lo primero Quiero ver cómo está el ambiente Y el mundo del K-Pop En TikTok Porque a lo mejor No sé si hacer vídeos de K-Pop O hacer vídeos haciendo el tonto Como siempre Soy tonto Hay que ser tonto en la vida Para triunfar Vale, vamos a empezar Por este Vamos a darle a este A ver qué tal Cantar como los corianitos Es súper fácil Se puede parar Si le tocas la pantalla Wow Son muy verdad Son muy ciertos Vamos, me pasa con la canción de Cypher O sea, con las canciones Bueno, con cualquier canción En general Pero la primera con la que me paso Fue con la de Cypher Como, hermano Pero qué es lo que estoy diciendo Parece que estoy invocando Al diablo, boludo What you watching El primer vídeo de K-Pop Que he visto Y está bastante gracioso Porque la verdad es que es muy verdad Vamos a darle a este también Vamos a ver otro I miss BTS 2014 Echa de menos al BTS de 2014 Dios Está guapo el pelo del chaval Chaval, me gusta tu pelo Felipe Felipe Yukita Ay, te entiendo perfectamente Diablo Te entiendo perfectamente O sea, la era Dark and Wild La era del principio Es sobre todo la era Bueno, the most beautiful moment in life De hecho, es que mi canción favorita Es Run O sea, que esa época es Boludo, boludo Esa época La reconcha Muy bonita Que le guste el anime Que le guste el anime Pelo largo K-popper Amante del negro Pendejo Que me ame Que le guste el anime Vale, sí Ya son cosas muy difíciles Hoy en día de encontrar No, en verdad no O sea, ya la gente hoy en día Es muy fácil encontrar a alguien Que le guste el anime Que le guste el negro Que sea K-popper Y que ame a alguien Sí, es muy fácil Eso, sí En la idea Vamos a darle a este Vale, viéndonos Los abdominales de Jungkook Vale, vale Ya entendí, boludo Ya entendí Acabo de buscar Oye, que quiero quitarlo Acabo de buscar Las abdominales de Jungkook Y ha visto ahí Pues cosillas Patrick, por favor ¿Qué tú estás haciendo? Está haciendo ruido Patrick Está haciendo mucho ruido Vale, que sí Que va a ir al show de BTS Yo también voy a ir, hermano A ver si nos vemos Aunque no sé a dónde tú vas Yo estaré yendo a Londres Dios, en verdad una quedada Flipase Una quedada en Londres Con vosotros nakamas Para hablar de teorías Y hacer cosas de K-poppers Tiene que estar bastante genial Vamos a ver el último Vamos a ver Vamos a ver el último Y me parece a mí Que le vamos a dar Le vamos a dar a este vídeo Este vídeo tiene buena pinta Este vídeo tiene buena pinta Buena pinta Madre mía ¿Qué acabo de ver? Es muy gracioso Porque ese Bueno, no ese vídeo En especial Pero sí lo de Two plus two Flo plus Lo he visto por Instagram No sé No sé de quién Pero lo he visto por Instagram Bastante gracioso Vamos a ver el último vídeo O sea Oye, hay bastantes vídeos de K-pop Y está bastante guay Con el hashtag K-popper O sea, pero realmente Es que si yo hiciese Un vídeo de TikTok Yo realmente lo haría Súper Súper Bueno, al menos lo intentaría Según mi conocimiento De lo que ahora mismo Sé de TikTok O sea, es que no sé mucho A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué puedo poner por aquí? Venga, vamos a poner El último Pero ¿Esto por qué tiene el hashtag De K-popper? Si es metal Metal de Algeria O sea What the heck is going on? Me salta el copyright Tú, ¿sabes? Lo que te digo, amigo Vale, vamos a poner este A ver Tostushka Esto es ruso No entiendo nada O sea, pero bueno Lo vamos a ver igual No he entendido nada, amigos Lo siento BTS memes Que ha salido a la calle Y se ha olvidado De que se ha dejado Pues las pinzas Con el nombre de Y la gente Se le ha quedado Sobre todo los vecinos Se le han quedado mirando Como What the heck is going on? What the heck are you doing? My friend O sea, estoy viendo los vídeos Y realmente Incluso hay vídeos Que ponen el hashtag De K-popper Pero realmente Luego no tiene nada Que ver con K-pop No estoy viendo Mucho nivel, ¿eh? No estoy viendo Mucho nivel por aquí Yo me esperaba ya Bastante nivel Mamá Mami Se lo había visto, tío Pero se lo había hecho Taeyun Está súper gracioso Oye, pues Hay bastantes vídeos De K-pop Vamos a volver atrás Vale Hay bastantes vídeos De K-pop Es que hay un montón De vídeos De toda clase De todos los colores Y de todos los gustos Pero Lo que yo voy a intentar hacer Hacer mi propio TikTok Mi primer vídeo TikTok Y para eso Ustedes Me van a ayudar Para eso Ustedes me van a ayudar Porque claro Hay que darle me gusta A este vídeo Porque el siguiente vídeo Bueno, no sé si será mañana o pasado Pero el siguiente vídeo De la sección de TikTok Probablemente va a ser Un vídeo haciendo yo Mi primer TikTok ¿Vale? Y eso lo voy a hacer En primicia con vosotros Y luego os lo voy a enseñar Aquí al final También podéis uniros Pues a TikTok Y me podéis seguir A hashtag Bueno, porque siempre digo hashtag Tío ArrobaSisiUV Me podéis seguir Ya que por allí pues No voy a publicar nada todavía Pero cuando haga el primer TikTok Pues lo veréis allí también Y luego a partir de ahí Seguidme Pero en el próximo vídeo Vamos a Vamos a armar El canal Pues el TikTok hermano ¿No? Pues qué va a ser si no ¿Sí? Así que no me enrollo mucho más Esta ha sido una primera toma Para ver más o menos El nivel que hay En cuanto a los vídeos De K-pop Y más o menos Pues para ver Cómo es esta aplicación Porque no sé ni cómo funciona O sea, va a ser súper gracioso En el momento en el que yo Me ponga a grabar Y voy a ser Vale, venga Vamos a estar grabando ¿Estamos grabando ya? ¿Estamos grabando ya? Venga, pues ya Dispara ya, ¿no? Y va a ser como si Ni siquiera así utilizar esta aplicación No sé cómo funciona No sé cómo grabar No sé cómo editar Estos vídeos aquí en TikTok O sea, va a ser una completa ruina Pero yo creo que esta sección de TikTok Está bastante Está bastante bien, ¿no? Sí, sí Muy bien Pues yo me voy a comer ya Me voy a comer porque es bastante tarde Tengo que comer Tengo que editar Tengo que tomarme un café Y me tengo que ir a un evento Para grabar a unos amigos O sea, tengo el día A full hoy Un like se agradece Suscríbete al canal Si no lo estabas todavía Twitter e Instagram Y nos vemos en el siguiente vídeo El siguiente vídeo va a estar Muy, muy, muy Nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Gracias por ver Y cada samidad Y adiós Nos vemos ya Tengo hambre A comer ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!